¿Qué es el uso de cemento? ¿Qué es el uso de cemento? De ningún tipo de combustible para su cocción y por el otro si bien tiene un uso de cemento que sí tiene un consumo de energía en su producción, pero se usa en una pequeña escala que el impacto es bastante bajo respecto del otro. Bueno, técnicamente la materia prima consiste en arena y un aglomerante que nosotros usamos cemento. Como agregado también en vez de usar la arena podríamos utilizar el suelo de un determinado lugar, como nos ha pasado con una experiencia que hemos tenido en la valle, utilizando la misma arena del territorio. Se adapta muy bien a las familias, es una técnica simple. Hay dos formas de producción, la que nosotros hacemos le llamamos sembrado, en donde se carga la máquina, realizamos la operación de prensa, se siembran los ladrillos como sabemos decir nosotros, levantamos la máquina, corremos, desplazamos el sistema, volvemos a cargar y así sucesivamente. Entonces, bueno, esa es más o menos la filosofía que nosotros operamos.